A tus malmitas, le cantamos al rey de reyes Tú eres digno Mi corazón, te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mí Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón, te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mí Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Oh mi salvador Porque eres digno de adoración Gracias mi amado Dios Tú eres fuerte Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el libro Un alabanza de gratitud Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Con este canto Te quiero decir Yo te amo Con el libro Y corazón Un alabanza de gratitud Es lo que canto Para ti Señor Te alabaré Te alabaré Oh mi salvador Porque eres digno de adoración Oiga Oiga Y yo te cantaré Oh mi salvador Porque eres digno de adoración A ver Oiga 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 ¡Ave!